Aquí estamos junto a Don Quique, Don Adán otra vez, el hombre de la carcajada. ¿Cómo le va, hombre de la carcajada? Aquí estamos visitando a la familia Cartagena, porque ellos pues... Tienen aprecio para nosotros y nosotros también en iguales condiciones les pensamos aprecio a ellos, ¿verdad? Claro, claro. Digo, ahí están con nosotros, pues nosotros tenemos ustedes. No es especial, ¿verdad? La intención que tienen para con nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias, Don Adán. Porque eso es cierto. Ajá, porque está mi papá también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estoy, hombre. Siempre esperando la oportunidad de poder hablar con ustedes. Y aquí estoy yo, pues, con todo, porque ahorita me han dicho que vamos a cenar. Eso. Y aquí tenemos a Don Alfonso también. Dijeron por aquí que está preparando la cena, Don Alfonso. Ajá, pues sí, gracias. Y pues gracias a nuestra amiga María Serna y el esposo que nos envió algo por ahí para comprar algo de comer. Mencionar ahí que hoy, este, Moisés y Fernando nos dijeron que, pues, que no tenían hambre, nos dijeron. Ajá, no querían, no quisieron venir ahora, pues, dijeron, no, no queremos salir hoy, pues, los invitamos previamente. Pero invitamos a Quique, que él dijo que comía dos platos. ¿Verdad, Quique? Así es. No, perdón. Este come el de Moisés y el de... y el tuyo. Ajá. Y Don Alonso va a comer el de Fernando. Perdón, Adán. Ajá. Pues sí, dijeron que no. Pues sí, gracias a Doña María, su esposo también, que tuvieron el detalle de compartirnos ahí. Y ustedes también, que tuvieron la humildad, ¿verdad?, de invitarlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Hacía la orientación de ustedes, ¿verdad?, de algo que se iba a hacer, ¿verdad? Dios va a bendecir su buena intención. Sí, claro. Para con nosotros. Sí. A pesar de que nosotros no lo merecemos, ¿verdad?, porque ustedes... Sí. Dios va a hacer con nosotros, pues... Este... Apartado de nosotros, ¿verdad? Ajá. De la amistad, pues. Sí, mire. Por aquí anda mi mamá. Viendo la mesa lista. Porque... Porque la vaca ya está muerta, Don Alonso. Ya está muerta, Don Alonso. ¿Cómo era la carcajada? ¿Ah? ¿Cómo era? Bueno, en ese momento... ¿La carcajada? Sí. ¿Tienes cualquier cuestión? No, hombre. ¿Has de reír hasta los mudos? De los mudos. ¡Es que esta ha rizado en todo el mundo! Se lo doy. ¡Es popular! ¿Verdad? No, mire que... Es que... me daban y se veían la risada en el tema de esa tierra de vela ya, regal, yo lo felicité y le hice mucha felicidad, yo lo mandé acá, me hacía cuerda ya, a los cuartos días venían 70 dólares, ¿cuánto le dio por la carcajada? 70 dólares me mandó, 70 dólares, ese no es increíble, me tiró donde van al reino, y eso me mandó, eso valieron los 14, ahí se ve que, uno no le dijo nada, yo era para que le venga toda la gente, y así es, eso me mandó, sin ninguna broma, por dos carcajadas, un evento de buena suerte, el dios es el que sube. ¿quiere decir que las carcajadas no son tan baratas? ¿no son tan baratas esas carcajadas? bueno yo por lo menos ellos, son ellos mayos, yo saldo y gratis, le regalaron, sí, yo salto y gratis, esa fue a beneficio de él, a beneficio de él, sí, 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 eso me mandó. vamos a ir a ver allá como está la carne, si ya se son, como soy pobrecito, como en los ocho días, ya me lo llevas. ¿En qué se le gastó, mamá? ¿En qué se gastó los 70 dólares? Ah, tomamos gaseositas, un pan y vengan con chispapas, lo que me grababa, me comía, pues. Menos mujeres. Pero comía, sí. ¿Mujeres no? Como en ocho días, ya me los había echado. ¿Mujeres no, entonces? No, eso no. Ajá. Pero cuesta de comer, sí. Yo los pagué, ¿verdad? Sí. A la gente que... pues si le pesa peces a uno. Correcto. Claro, claro. Así como ustedes. Y los demás también, mamá. Claro que sí. ¿Y Kike qué dice? Ah, sí. Esperando ya el... Esperando ya el... El platillo. El pedazo de vaca. La pierna. La pierna. Bueno, vamos a ir a ver cómo está eso. Bueno. Y por aquí está ya la carnita, en la respectiva pardilla. Solo hay un poco nada más. El otro ya se fue. Pues ya está siendo servida en los platos. Ahí le estamos dando vuelta a la carnita. Que se ponga bien doradita. Gracias a doña Mari Serna y su esposo. Gracias, gracias. Y por aquí está la gallina y sus pollos. Ya están durmiéndose. Aquí duermen en esa haba. Aquí duermen en esa haba. Ella es Hidalma. Hola Hidalma. Hola. ¿Cómo está la carne? ¿Blandita o dura? Está blandita. Está blandita, ¿verdad? Sí. ¿El de Don Alfonso? Sí, de él. ¿Y este otro? Este otro. Para Don Adán. Para Don Adán. Sí. Ok. ¿Cuáles faltan ahí? Este... Faltan bastantes. ¿Bastantes? Sí. Sí. Ok. Y por aquí está ya la mesa toda la cuadrilla. Tenemos a Verónica también que de casualidad pues la invitamos por aquí a la mesa. Buen provecho, Verónica. Gracias. Igual a todos. Que ya es reconocida por ahí con esa canción que hemos cantado. Buen provecho, Don Adán. Gracias. Entra de La Vaca Muerta. Gracias. ¿Le gusta a usted La Vaca Muerta? Me gusta. Me gusta, ¿verdad? Sí. Buen provecho, Don Freilán. Gracias. Gracias. Y tenemos a Don Alfonso también a la cena. Buen provecho. Gracias. Y a Don Enrique Guzmán. Buen provecho. Gracias. Y ahorita voy yo también con mi tenedor. Acompañado. Listo para arrancarle la pierna a la vaca. Solo usted hace falta en la mesa. No, pues ahorita voy. Ahorita. Ahorita porque ando de camarógrafo. Aquí también ya se va a hacer igual en Estados Unidos. No. 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 Y aquí tenemos algo más de carne para los que faltan, y un poquito más todavía. Un provecho a todos, hasta la próxima.